La prensa que es luz y claridad en la noche oscura Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura Y le declaro una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura Me da mucho gusto visitar en sus oficinas a la senadora federal Rocío Abreu A quien le agradezco mucho su generosidad, ¿cómo le ha ido? Muy bien Vicente, al contrario el gusto es mío y estar con toda tu audiencia Han sido días difíciles, déjeme iniciar con eso Pero no está sola A veces en el quehacer político se olvida el lado familiar, el lado humano Y ese es el más importante senadora Así es, muchas gracias Vicente, te agradezco si ha sido difícil despedirme de mi mamá Pero bueno, estamos para servir y eso es lo que nos enseñaron a hacer Y aquí estamos Y a pesar de las pérdidas, a pesar de las partidas El trabajo no para La situación política requiere de todos Senadora, ¿cómo va eso? Bueno pues, como debe ser, con mucha responsabilidad Sobre todo de cara a la ciudadanía Con temas muy muy candentes, álgidos Con la necesidad de enfrentarnos a muchos poderes Tú lo sabes, el presidente Andrés Manuel está rompiendo techos de cristal Estamos dando la cara por la ciudadanía Bajo todos los pronósticos negativos que se avizoraban Y que iba a caerse el país Y que se iba a caer la moneda Y que iban a salir los inversores de México Al contrario, México está más fuerte México ha resistido a fenómenos de economía global Como ha sido el tema de Ucrania, Rusia El que se ha disparado el precio del gas Que hemos tenido situaciones precisamente Sobre el petróleo, muy bien manejadas Por la secretaria de Energía Con Lopep, tuvimos la visita Del secretario general de Lopep Señalando que México va por el camino correcto Que a pesar del tema Que queremos energías limpias Y que México le está apostando Que desgraciadamente La generación hacia el paso avanzado Que vamos de población No nos va a permitir poder abastecer Que vamos a brincar de 3 mil millones A 20 mil millones de ciudadanos Y eso no nos permite poder llevar un paso acelerado Hacia las energías limpias como lo quisiéramos Entonces las energías fósiles Van a seguir siendo, digamos, las reinas de las energías Vemos desgraciadamente lo que está pasando en Europa Que están echando para atrás Porque precisamente le apostaron solo al gas El gas proveniente además de Rusia Con el tema del conflicto Vino una inflación mundial Y eso hay que señalar México es de los países que menos inflación mundial tiene O sea, estamos hablando Que Turquía llegó al 80% De la inflación ¿Cómo se llama? Italia Solo el tema básico de la pasta Subió el 50% Y no solo eso Hay países donde no hay abasto Alemania, o sea, en una potencia Internacional Está desmantelando plantas y negocios Para traerlas a México, a Latinoamérica Porque precisamente se vuelve incosteable El poder producir como ellos estaban produciendo Con precisamente gas Y de hecho el tiempo le ha dado la razón Al presidente Andrés Manuel López Obrador En política energética La refinería de Deer Park La refinería Dos Bocas Que pronto se echará a andar Incluso las decisiones que toman algunos países De bajarle a la producción De petróleo Y que significaría una oportunidad En momentos de crisis En otros lados del mundo Para nuestro país, senadora Sí, estuvimos con el secretario De relaciones exteriores Hicimos la visita Precisamente A un proyecto Que tenemos que presumir En México Que es el Parque Eólico Uno de los más grandes En Sonora Precisamente Eso nos La invitación Del canciller De llevar a todos los embajadores Fue un éxito La visita Y sobre todo Ver que cada día Más países Voltean a ver a México Primero que nada Por la política Que estamos realizando Segundo Por la inversión Que está realizando el presidente Por la seguridad Que se está Y sobre todo Estamos abasteciendo De nuevos circuitos Y porcentajes De energías eléctricas A lugares Que precisamente Tienen ubicaciones estratégicas Como es Sonora Por la frontera Y la cercanía Para poder producir De acuerdo con el T-MEC Que también tenemos que Producir un porcentaje De piezas En México De diferentes ramas Y todo esto Apunta hacia un escenario Sumamente favorable Para México Que no se hubiese podido lograr Si no tuviéramos La visión Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y un tema Fundamental Que ha sido El tema De invertir En los procesos De refinación De la mezcla mexicana Precisamente Que es crudo O pesado Que no cualquier refinería Lo puede hacer Eso hay que ser muy claro No cualquiera puede mandar Y que México produce Materia prima Porque hay que ponerlo En blanco y negro Nosotros producimos Materia prima Pero la mandamos A India y a China Por ejemplo Donde no producen Una sola gota De crudo Y ellos nos lo regresan En refinados En gasolina En diésel En turbosina Nada más que yo pago Por ejemplo Por el barril Pagamos un ejemplo 40, 50 Y me lo regresan En 150 Entonces yo estoy pagando Tres veces Lo que yo mandé En una Entonces Esto significa Que nosotros Lo que estamos haciendo Y apostándole Es meter dinero A las seis Modernizaciones De las refinerías Son refinerías Que estaban produciendo A baja potencia Ahorita esto Nos va a permitir Llegar a unas A 70 80 Otras ya están Trabajando al 100% Pero fue la modernización De seis refinerías Existentes Más Deer Park Que teníamos el 50% Y se compró El otro 50% Más la refinería Dos bocas Olmeca Que a todos nos encanta Decirlo de dos bocas Y hay que presumir Que también fue un Acierto Construirla ahí Toda la maquinaria Todos los trenes De producción Llegaron por mar Eso nos significa Que tenemos Dos puertos Estratégicos Que toda la producción De la sonda De Campeche Yo soy de Ciudad del Carmen Campeche Precisamente va Hacia el puerto Industrial De dos bocas Tenemos un API Y también lo que nos significa Es que no tengamos Problemas Como tenemos En Cadereita En Tula Hidalgo Donde las refinerías Se pusieron Dentro de la ciudad Y tienen un tema De contaminación enorme Aquí estamos Cerca del mar A la orilla del mar Nos permite Que podamos Manejar todo por mar Y además No tener afectaciones A la ciudadanía Entonces ha sido Un gran éxito Todo esto Eso nos va a permitir Te digo Arriba del 90% De producción De México A la salida De nuestro presidente Y solo para darte Una idea Vicente De lo que estamos Gastando Porque se habla Mucho del tema De cuánto cuesta La gasolina Y que no ha bajado Hay que ser realistas Nosotros Producimos Petróleo Nuestras Repinerías Eran muy pocas Y además Te digo Nada más teníamos Seis Estaban todas Desartaladas Es la realidad Estaban trabajando Muy poquito Producían muy poquito Y hoy en día Se están poniendo Al tiro Se están poniendo Al cien Y no solo eso Lo que está haciendo El presidente Es que Solo en este año Bueno el año pasado Hablamos del 2022 Se invirtieron En subsidios Para que no La gente no pagara La gasolina Como cuesta A nivel internacional 21 mil 500 millones De dólares Eso es lo que gastó Nuestro presidente Para ayudar A la ciudadanía Y todavía hay algunos Que dicen Que el presidente No es solidario Es que Pareciera que Quisieran Muchos hablar De cómo les va En la feria Y hay muchos Damnificados De la cuarta Transformación Entre esos Muchos de esos Que se dicen Analistas Expertos Que no Son honestos Intelectualmente Y senadora También hay que decirlo Para usted Desde que la conozco Ha sido Un tema Muy personal El desarrollo Del sureste mexicano Pues ustedes De allá A mí me emociona Ver lo que está pasando En Sonora Como sonorense Pero Hay que También Decir que Si se desarrolla El sureste Si se desarrolla Sonora Todos salimos Ganando Es más Yo creo que Hay muy pocos Que hayan Criticado O Tenido una mala Actitud Porque Tesla Decide Abrir La 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 planta En Nuevo León Obviamente Pues hay Retos Hay complejidades Pero si le va bien A Nuevo León Le va bien A Campeche Si le va bien A Campeche Le va bien A Sonora Si le va bien A Sonora Le va bien A la Ciudad de México En fin Este es un Un tema Personal Para usted El desarrollo A través De los temas De petróleo Energía También se viene El Tren Maya Que impactará Positivamente Campeche Voy bien O me regreso Con lo que estoy Diciendo Lo más importante Es señalar Y la población Tal vez Ha escuchado Hablar de Cantarell Cantarell Fue el segundo Yacimiento Más grande Mundial Y lo tuvo Lo tiene México La gallina De los huevos De oro De la que hablaba Peña Nieto Efectivamente Y no solo Desde ahí Sino nos iríamos Desde Vicente Fogg Nos iríamos Desde Calderón Y todo lo que sigue Que fue saqueada Que fue mal administrada Que al final de cuentas Los super ejercicios En todo el tema De las bolsas Que se dieron Se repartieron Si se perdieron No vemos nada Te digo Carmen Es un lugar Que ha sido bondadoso Porque es bien importante Tenemos ahí Algunas gentes Que son sumamente Ignorantes Y nos da mucha vergüenza Que estén en el Senado Que no entiendan Cómo es el pacto federal Lo que son Recaudaciones federales Lo que son Recaudaciones locales Y que el tema De petróleo Precisamente Son recaudaciones Federales Que aunque las produce Campeche El impacto es directo A Ciudad del Carmen Nosotros aportamos A la bolsa nacional Y se reparte En todo el país Entonces nos da De verdad nos da Nos ofende Cuando alguien señala Por ignorancia Que la gente del sureste No trabaja O sea ¿A quién se refiere? No, pues a la gente Más ignorante No, pero ¿a quién? ¿A quién? No hombre A tu paisana Lili Tellez Que de verdad Debería de ponerse A leer un poquito Y entender Que las condiciones De México Tú no puedes culpar A un campesino Porque las condiciones Fueron diferentes En el sureste Porque vamos a platicar Del tema de gas ahorita Y no puedes criticar A un indígena Chiapaneco Que se levanta A las 3, 4 de la mañana Para bajar de su pueblo Para ir a vender Sus artesanías Es igual Es igual De loable Y es igual De noble Que un médico Que un obrero Que cualquier persona Entonces la única situación Es haber nacido En un lugar Donde las condiciones Económicas Son diferentes Pero no es porque La gente ¿Cómo te atreves A decir que la gente Es floja? Lo que hay Un desconocimiento Total De qué es México Y quiénes son Los mexicanos No le den muy duro A Lili Telles Porque puede que Kenia López Rabadán Vaya a soltar Alguna lagrimita Que Kenia sale enseguida A defenderla Ellas no saben Ni qué decir Pero bueno O no hable muy fuerte Porque luego va a salir Emilio a decir ¡Cagajo! Oiga por cierto Ya que usted Me abrió la puerta Oiga Esto a veces Es un circo No, bueno Es que se llevan rudo Y luego lloran Es ese problema Tu paisana Luego llora Luego uno le dice Sus cosas Y llora A mí En mi tierra Somos muy entrones Y lo único Que nos han enseñado Es que en la vida El que se lleva Se aguanta Y no se deja uno Pero te platicaba Lo más importante Es que Tristemente Nosotros dimos El macro yacimiento Más importante A México Volvemos a lo mismo Solo un ignorante No entendería Que esa riqueza Se repartió En su momento En los 31 estados Y el DF Que todavía era DF Y que nosotros Hemos aportado La riqueza de Monterrey Que hemos aportado La riqueza De Sonora Que hemos aportado A la riqueza De todo el país Entonces estamos dentro De ese pacto solidario Que mueve a México El tema Más triste En esta cuestión Es que a pesar De nosotros Haber dado el gas Y haber dado Cantarell No se crearon Gasoductos Que llegaran Hasta Campeche Tabasco Campeche Yucatán Y Quintana Roo Que son las partes Si te das cuenta Y también hablaríamos De la parte De Oaxaca Y de las partes Pobres del país Había un proyecto Para una Para llegar A Yucatán Si siempre Se quedaron En buenas Intenciones En las administraciones Pasadas Tuvo que llegar El licenciado Andrés Manuel Que es un agente Del sur sureste Por eso nos interesaba Que llegara Y al final de cuentas Estamos ahorita Ya tenemos El proyecto Que llega A dos bocas Porque además Se necesita Y no tenemos La suficiencia De gas A dos bocas Pero Ya se está Viendo ahorita El gasoducto Marino Porque lo tratamos De hacer por tierra Pero no se pudo Por la capacidad PEMEC Pero estamos Haciendo el gasoducto Marino Que va a salir Por Campeche Que se va a poder Llevar gas En la ampliación De Mayacán A Yucatán Y que lo vamos A poder llevar En ruedas A Quintana Roo ¿Qué significa Vicente Para nosotros El tema del gas El tema del gas Es la energía fósil Más barata Que existe hoy en día Y yo estoy peleando Porque aunque somos De la misma familia Hay cosas Que en la familia También se luchan Y un tema Que yo estoy peleando Es que no podemos Seguir quemando el gas Los mecheros ¿Tú has visto Los mecheros Que se ven De las plataformas Y se ve hasta Se ve hasta El reflejo En la noche O cuando sobrevuelas La sonda De Campeche Eso es dinero Que estamos quemando Vicente ¿Y qué significa? Significa yo cuando era Desde que era chica Le preguntaba A los ingenieros ¿Por qué quemaban el gas? Y me daban Una explicación Que nunca entendí Me decían Es que Rocío Es más barato El gas El gas Cuesta centavos Y el barril Del petróleo Cuesta dólares Enteros Sí Pero yo decía Pero si nosotros Podemos que no ganemos En el tema De producción De gas Pero si yo le doy A México Y a los empresarios Y a las tienditas Y a Comisión Federal De Electricidad Un suministro Tan barato ¿Qué va a pasar? Se desploma El precio De la luz eléctrica En el país Y eso va a significar Que vamos a poder Competir En costos Con economías Tan fuertes Como China Que su producción Es tan grande Que abarata El precio del producto Si nosotros Le damos la oportunidad Al pueblo mexicano De tener energía barata Que ahorita ya subió Por el tema De la guerra Precisamente Nosotros podríamos Poner a México En un precio Competitivo Con cualquier otra Producción A nivel mundial Y entonces Nos podríamos Digamos Invertir en el tema Del gas Que ganaría Pemex En ello Dejaríamos de importar Que es parte De lo que está haciendo El presidente Hoy con las refinerías Y lo tenemos que hacer Con el gas Porque la mayoría De gas Lo importamos Precisamente de Texas Y lo más importante Es que si tú das Ese gas barato A las empresas Entonces nosotros Vamos a tener Muchísima producción Que significa Empleos Bien pagados Que significa Derrama económica Y Hacienda Y Hacienda Va a poder Recaudar más Entonces no solo La entrada El recurso Por medio De petróleos mexicanos Sino la recaudación Y la competencia Que podríamos tener A nivel mundial Entonces estoy peleando Este proyecto Con petróleos mexicanos Yo sé que es un tema Que significa Muchos pesos Pero por eso Estamos haciendo Estos proyectos Que acertadamente El presidente Está haciendo Que en vez de gastar 21 mil 500 millones De dólares En subsidios Él dijo Vamos a arreglar Primero todas las refinerías Y vamos a ahorrarnos Esos 21 mil 500 millones De dólares Y con ese dinero Vamos a poder Meter más producciones De electricidad Que requiere el país Mejorar Porque además hay contratos Ahorita De todo el cableado Para suministro De electricidad Pero lo más importante Es también Vamos a poder invertir Que es un proyecto Que sigo luchando Para que podamos Ese gas Dárselo a la nación Yo sé que hay Temas que Traes Específicos En el Senado Senadora ¿Cuáles son? Me mencionabas Cuando llegué A tu oficina Que Traes temas De la CRE Traes temas Que son importantes Que muchas veces No acaparan Las ocho columnas Pero que son importantes Para mover temas Sí Lo más importante Vicente Es hablarle A la gente Con claridad Con transparencia Que si algo está haciendo El presidente Es invertir En infraestructura Se ha hablado mucho Y al contrario Lo que ha hecho El presidente Andrés Manuel Es meterle dinero En la derrama De infraestructura Generar las condiciones Precisamente Para ampliar Las líneas de transmisión Que están reservadas Al Estado En México Poner en orden El tema De Comisión Federal Que es el más delicado De todos Y te voy a hacer Un ejemplo muy sencillo Nosotros En la ley Como se tenía Es como si tuvieras Dos restaurantes Uno Tú eres Comisión Federal De electricidad Y yo soy privado Ok Tú y yo Tenemos que tener locales Pagamos predial Tenemos que tener meseros Tenemos que tener la comida lista Tenemos todo Pero al final de cuentas Por el reglamento Como estaban las leyes Yo te decía Primero Tiene que atender Y vender El privado Ah ok Yo vendo 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 Y tú sigues esperando Entonces yo sigo vendiendo 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 Ah Se me ocurrió Que voy a remodelar Mi restaurante Cierro la puerta Y entonces te digo Ah Vicente Ahora tú tienes que servir Bueno pero a mí Ni me avisaste A mí no me dijiste No tengo suficiente plato Ah no Pues salos a comprar Al restaurante enfrente Eso es lo que pasa Con la política En México El privado Vende Pero tenemos Todos temas leoninos Temas que dañan Primero Si el privado No surte No hay penalización Yo quisiera preguntarle A cualquier ciudadano Si usted no paga tiempo Le condonan La multa Le condonan Los recargos No verdad Bueno pues eso es lo que Estamos haciendo Si el privado No surte Entonces Comisión federal Tiene que salir Y nosotros le llamamos Mercados spots Que son los mercados Que están a la oferta Y demanda Lógico El kilowatt Es muchísimo más caro Ahí Tú lo tienes que pagar Pero yo no tengo sanción Yo no tengo obligación Por eso Andan tan Alebrestados ¿No? Los grandes Imagínate que negociación Tenemos un contrato Yo no tengo penalización Pueden cumplir No tenemos penalización Si hablamos de ciclo combinado Me pagas el 100% Aunque yo no lo produzca Y cuando termina Nuestro contrato A 20 años Me quedo con Con la Con la infraestructura Es del privado Me hizo recordar Aquellos contratos Leoninos Por los gasoductos Que incluso Después de todo Lo que pagáramos Iban a seguir siendo De los privados Y después Que pagábamos Sin que funcionaran O sea Si recuerdo A inicios del Del sexenio Igual Una bronca Durísima Y no solo eso Como no estaban Interconectados Digamos Al ramal Nacional Entonces decían Esto es mío Y yo pongo las condiciones Entonces Si yo Tú y yo Competíamos Tú me decías No, no puedo Transportar tu gas O sí la puedo Transportar Pero tu cuota Es el doble Del de enfrente Entonces había Un tema Una competencia Decleal Que hacía Precisamente Que subieran Los precios De quien no te interesara Y tú que tenías El monopolio Quebrabas A todos los demás O jugabas con los precios Según tus intereses Hubo un tema Durísimo Con Senagas Efectivamente Y se logró Con la determinación Del presidente Meter a capítulos Que aquí es un negocio Para todos Se logró renegociar Recuerdo, ¿no? Sí, se logró renegociar Fue un tema ahí Muy, muy fuerte De tirones Muy fuertes Elvira Damián Todavía estaba ahí Me tocó a mí Trabajar y checar Con ella Muchos temas Y se puso En orden Y hoy en día Tenemos gasoductos Que trabajan Para todas las empresas Sin decir Tú sí Pero tú no Y competencia es leal Y a ti te subo el precio Pero a ti no te dejo Transportar Porque al final de cuentas Este es un país De oportunidades Para todos Usted habla de Miles de millones No de pesos De dólares Y me pongo a pensar Pues con justas razones Están tan enojados En Estados Unidos Las empresas españolas Con razón Con razón Resulta que es tirano Del 2022 López Obrador Que es un autócrata Que es un dictador Que nos pegan Que somos los malos De la historia Que estamos equivocados No, no ha pasado nada Al contrario Sigue viniendo la inversión A México Te digo Le están apostando Tesla Tesla Y además No solo Tesla Está Mercedes Ven Ahí te puedo platicar Y te voy a pasar Una lista De todas las empresas Que han venido a México Que no se han dado a conocer Y que siguen viniendo A México Y apostándole a México Hoy en día Te decía Algo que es bien importante Sumamente importante Para los mercados internacionales Es el tema De la OPEP Del director de la OPEP Cuando viene y dice México está haciendo Las cosas correctas Lo que tenemos que hacer Es avanzar En tecnologías fósiles Que contaminen menos Ahí tenemos que entrar Precisamente También con el tema De Pemex Con el tema Del DUBA Que es el diésel Bajo azufre Que es importantísimo También para todos Los vehículos pesados Prototipo Y bueno Tenemos que caminar En las dos tecnologías Tenemos que caminar En lo que hoy es una realidad Que es la energía fósil Y tenemos que trabajar En las energías limpias Que nosotros Le llamamos Que no son constantes Porque al final de cuentas La energía eólica La energía de corrientes Las energías solar La energía de mareas Hay un montón De energías limpias Precisamente Lo que se le llama Es que tienes que tener Un respaldo Y era el tema Que yo te platicaba De los restaurantes Yo vendo Pero tú tienes Todos los gastos Y tú te quedas esperando Por si yo no puedo servir Entonces Todo esto Que tú tienes Y que no Se llama respaldo Y lo pagamos Los mexicanos Y es un tema Sumamente importante A mí me tocó intervenir Cuando vino La secretaria de energía De Estados Unidos Y algo que le decía yo Que esto no es un tema Con dedicatoria En contra Del sector privado Porque no lo estamos Quiere decir Lo que está haciendo El presidente Es cuidar El equilibrio Y la paz social De México Acabamos Y otra cosa Perdón que la interrumpa Senadora Pareciera que el malo De la película Es el que busca Desenredar Lo que enredaron Lo Poner en orden El cochinero Que dejaron Y es evidente Cuando uno lo pone En cifras En números En papel Sí claro Además volvemos a lo mismo Las leyes son Perfectibles Efectivamente Se trata de hacer algo Si no resulta error Y prueba Nosotros lo que tenemos Que hacer es corregir Lo que no funciona Dentro de todo Este esquema Yo te podría hablar Que en temas petroleros Han funcionado Tan así es Que tenemos proyectos Que hoy en día sigue Y no ha modificado El presidente En este tema Lo que hizo Fue parar las rondas Y decir Bueno vamos a ver De lo que ya Se licitó En qué etapa vamos Cuánto hay producción Si estamos recobrando La renta petrolera Cuáles han sido Los contratos Porque además Eso significa Concesionar Bloques Y mientras tú Lo tengas concesionado Y nada más Lo puede tocar Entonces también Estamos hablando De inversión De tiempo De ser Renta petrolera Cuáles han sido Los contratos Porque además Eso significa Concesionar Bloques Y mientras tú Lo tengas concesionado Y nada más Lo puede tocar Y entonces también Estamos hablando De inversión De tiempo De ser socios Con el sector privado Y que el presidente Le está apostando Nada más que dice Vamos a tener orden Y donde más Más riesgo hay Es precisamente En el tema Comisión Federal De electricidad Y también te lo voy a Explicar muy sencillo Nosotros tuvimos Un apagón De todo el sistema De energía En Estados Unidos Y hay que ser muy claros Que Texas Es el estado Es Ya sabes Es como Mérida Para nosotros Así ya sabes Nadie como Texas Texas es tan rico En materia energética Que Estados Unidos Tiene un acuerdo Nacional De compensaciones Si no hay agua Te intercambio Si no hay gas Te intercambio Y Texas son tan parados De sí mismos Que dijeron Nosotros no entramos Al pacto El pacto federal Nosotros somos autónomos Y somos muy fregones Y no necesitamos de nadie Hace dos años Tú recordarás Enero Que hubo una helada Durísima Que tuvieron que apagar Hasta el reactor Nuclear En Texas Se quedaron literalmente En tinieblas Te digo Porque además Yo andaba allá No había No había calefacción No había gasolina Las bombas Las propias Los cúmulos de gasolina Ibas a las gasolineras Y no había forma De servirlo O sea Estaba congelada Y lo que pasó Fue que Mira Y las ironías De la vida Todos los sectores Privados En extracción De gas Y de crudo En Texas Son privados Entonces diríamos Si el presidente Regula aquí Pues en Texas Ni siquiera podría entrar El gobernador Porque es un tema Entre privados Pues el gobernador Dijo A ver Aquí me importa poco Y a mí me pueden decir Que estoy violentando Las normativas Pero primero La ciudadanía Y dijo Y no sale Un litro de gas Si primero No resolvemos El problema De Texas Bueno De Dallas De Texas Del estado Y no importó Y todo el mundo Se cuadró Y lo primero Que dijo No se exporta México Gas Entonces nosotros Venía un apagón Nacional Eso es lo que la gente No sabe Y en ese momento Se nos dispara El precio De 3 dólares A 300 dólares Entonces imagínate Pagar de 3 a 300 Entonces lógico El recibo de luz Lo que producías Con 3 Ahora lo vas a producir Con 300 Multiplícalo Por el recibo De cada ciudadano Entonces el presidente Dijo A ver Calma Vamos a entrar En el plan Rocío decreta El plan de emergencia El presidente Entra Como mediador Entre ellos Y le dice a Pemex Tú le vas a vender El suministro A dólar Y le vas a suministrar A Comisión Federal De Electricidad Y esa empresa Que han maltratado Y que han denostado Senadores Diputados Penosamente Esa empresa Echó a andar Todo lo que tiene El 100% Y si te acuerdas No hubo un apagón Nacional Hubieron Dijeron De pronto Tenemos intermitentes Pero Si nosotros No hubiéramos tenido La Comisión Federal De Electricidad Y hubiéramos dependido Como hoy en día Depende Europa De privados En ese momento O como Texas El recibo Se te dispara Que lo acabas pagando A 20 años Porque así está Hoy en día En Texas O Simplemente Dicen los privados Pues bueno Es mi negocio Y lo entiendo Yo no voy a perder Entonces va el recibo A tanto Yo quisiera saber Con esa situación Empresas Iban a quebrar Ciudadanos Iban a quedarse Sin luz Escuelas Hospitales Cuando tenemos La pandemia Encima Entonces Gracias a que tenemos Comisión Federal De Electricidad El Estado Entra Y el presidente Dice Bueno Los privados Entiendo Es un negocio Y tú no puedes perder Pero yo soy El Estado Yo soy el papá De todo este país Y a mí no me importa Si voy a perder Con tal que La gente Tenga electricidad Pueda comer No le quite No le quite yo Ese peso Para que Al final de cuentas Lo invierta En la luz Y yo lo reto Cualquiera Como lo he hecho Aquí en Cada vez que me toca Hablar de este tema Reto cualquier ciudadano Que cheque su recibo De luz De esas fechas Y se va a dar cuenta Que pago lo mismo Porque eso lo absorbió El Estado El Padre Eso lo absorbe Porque primero Hay que llevar Comida a la mesa A los ciudadanos Pasando una pandemia Que gente se quedó Sin empleo Que gente Que vivimos una crisis mundial Y todo Lo primero que hay que cuidar Es la casa No podemos estar pensando En el bolsillo Y eso es lo que hace Una empresa Del Estado Cuidar al ciudadano La veía también Hace unos días En el equipo De producción Me mandaron Ya viste A Rocio Abreu Con un mensaje En redes Muy sentido De ir hasta Las últimas consecuencias En el caso De la tragedia De ciudadanos Juárez Pero también Ustedes tomaron Una decisión Muy importante De no darle carnita Perdón por lo que voy a decir A los cerdos Que se ponga el saco A quien le quede Para que comparecieran Para el golpeteo De la oposición Adán Augusto López Hernández Secretario de Gobernación Y Marcelo Ebrard Secretario De Relaciones Exteriores Así como al titular Del Instituto Nacional De Migración Al director Garduño Esto obviamente Cuando digo Carnita para los cerdos Es porque Solamente los cerdos Se revuelcan En el cochinero Como lo han hecho Muchos en la oposición Que por Mucho tiempo Históricamente Han mostrado Su xenofobia Su racismo No han tomado La bandera De los migrantes Y ahora Básicamente Gritan A mi me parece Grossero Fue el estado O en el caso De La cámara De diputados Que se pongan A contar Hasta el 39 Como Yo creo Que es una burla Para La lucha Por justicia De los 43 Normalistas De Ayotzinapa O los migrantes Asesinados En San Fernando Tamaulipas ¿Qué la lleva A hacer este video Y cómo ve Esta situación De Necropolítica Y de Querer Enfocarse En Las renuncias Y no En la justicia Y Ni siquiera En los Sobrevivientes Bueno Primero que nada De verdad Que es un tema Y como lo decimos Con todo respeto Nosotros Al toro Por los cuernos Es un tema Que sin duda Alguna Pedimos Ahora sí Que el esclarecimiento Pedimos Acciones contundentes Con nuestros hermanos Migrantes Es una situación Que Te voy a ser honesto Nosotros no venimos A tapar a nadie Aquí Nosotros venimos A pedir justicia Por cada una De las familias Que están hoy en día De luto De una tragedia Como la que hemos vivido Y algo que tú señalas Que es triste Porque nosotros Fuimos haciendo Las negociaciones Decir bueno No venimos A cubrir a nadie Venimos A pedir Que se hagan Las investigaciones Pedimos Que se esclarezcan Los hechos Pedimos La transparencia De la empresa Que estaba Realizando La custodia En ese momento Vimos Enseguida Salir al presidente A la secretaria De seguridad De Ahora sí Que todos los días Teniendo Reuniones De cara Al pueblo Solidarizándonos Diciendo Sí Hay responsabilidad Y se van a tomar Las acciones debidas Porque así debe de ser Pero no es increíble Que tú les dices Vamos a tomar este acuerdo Ah no Vamos a seguir el debate Para que siga La zozobra Para que siga El amarillismo Para que sigan Lucrando Con la tragedia De los migrantes Que de por sí Es un tema Que nos indigna Todos Porque nuestros paisanos También lo viven Que hoy en día Lo que nosotros Tenemos que hacer Es mejorar Las condiciones De la gente Que viene precisamente Huyendo de la violencia Huyendo de la inseguridad Buscando una oportunidad Y sí Tenemos mucho que hacer En ese sentido Pero no En razón Al mercadeo político Ante la tragedia De las familias Ante el tema De no tomar acciones Sino No Entonces tomamos acciones Y hay que seguir Y hay que seguir Porque esto es un tema De mercadotecnia De lucrar Con la vida de la gente Que vivimos esta tragedia Que la hemos visto En todos los medios Nosotros hemos pedido Precisamente Que se tomen las acciones Pero como va en la cadena Tenemos que ver En el Instituto de Migración Yo sí fui de las que señalé Que sí Tiene que haber responsabilidad Que tenemos que entrar En el tema Pero al final de cuentas Es una cuestión Que va Desde el escalafón Quienes son responsables Y va subiendo ¿Cómo vas a pedir La destitución De esos secretarios Que ni siquiera Te has abocado A cómo estuvo el asunto ¿Qué pasó con las familias? El tema de los deudos Que llegaron La atención de los mismos Revisar las condiciones O sea No podemos perder De vista Que la gente Perdió a un hijo A un hermano A una madre Y que no puedes Volverlo esto En una mercancía Para lucrar Políticamente En un tiempo Que ellos Precisan Electoral O sea Se les ha olvidado La tragedia Del ABC Se les ha olvidado Cómo se han lutado Tantas familias Y al final de cuentas No pasó nada No hicieron nada Protegieron al presidente Protegieron a los funcionarios Todavía seguimos Oyendo a las familias Sobre estos temas Y en vez de tomar Las acciones pertinentes Atender a la gente A los Digamos A los heridos A las familias Pues no Lo único que interesaba Era lucrar Con este tema Yo no vi Salvo que usted me diga Otra cosa Ni a Marco Cortés Ni a Ni a sus colegas Hombres y mujeres Honorables De la oposición Ir a atender una mano Ir a visitar A los A los A los afectados No, nada Nada No se hizo nada Por parte de la oposición Solo venir a hacer escaneo Aquí de De las víctimas Cuando ustedes También toman una decisión Para no llamar A comparecer A Marcelo Ebrard Y a Adán Augusto López Hernández Desde mi perspectiva Puedo estar equivocado El mensaje Por fin Es unidad Porque hemos estado En este En esta dinámica De Es Claudia Es Marcelo Es Adán Augusto Es Noroña Es Ricardo Que en ocasiones No se Se dan cuenta Muchos Que se ponen De pechito La oposición Está Moralmente derrotada Y lo más Está esperando Que se descuiden Al interior Del movimiento Para darle duro Al golpeteo Esta decisión Del Senado Es muy interesante Porque Más allá De afiliaciones Más allá De simpatías Se cerró Filas Claro Sin duda alguna Ahorita lo que nos interesa Es precisamente Tomar las acciones Pertinentes Deslindar Obvio Responsabilidad Pero real No en un tema Político Tomar las acciones En que tenemos Que corregir El tema De los migrantes De las instalaciones De las condiciones Y poder capacitar Poder adecuar O sea Tomar las acciones Pertinentes No solo Venir aquí A rasgarnos Las vestidas Porque yo vi Discursos que dije Realmente traigan A un médico Estamos entrando Este hombre Le va a dar Un paro cardíaco A dos que tres Que subieron Ahí Estaba madero Ya sabes Y aporreaban Y después bajaban Después del discurso Se reían Y bien O sea Eso Al final de cuentas Tú por lo menos Tienes respeto Hacia las familias Que perdieron Un familiar En las condiciones Que sucedió Esta tragedia Entonces Eso no es un teatro No es venir a actuar Para eso tenemos Otras televisoras Y han Errado el camino Aquí venimos Al final de cuentas A tomar acuerdos A tomar decisiones A vivir una situación Lamentable Triste Que nos deja Todos Pensando En qué tenemos Que hacer Para que no vuelva A suceder Una tragedia Y así Pero al final De cuentas No estamos Excusando Estamos tomando Las acciones Pertinentes Como lo está Haciendo Todo el gabinete El ejemplo En el legislativo Tanto en el senado Como en la cámara Es lo que tiene De evaluado A un sector De la política Mexicana Es la representación De qué tan Usted es muy propio Yo soy muy mal hablado Qué tan jodida Está esta oposición Que a veces No sabe uno Si reír O llorar Mira De verdad Que lo que veo Es una ignorancia Galopante De algunos actores Que no saben A veces Ni dónde están Los estados Ya me pasó Con una senadora En serio En serio No en serio En serio Confundió Calakmul Que estaba en Yucatán Y está en Campeche Entonces ahí tuvimos Un debate muy fuerte Ahí en el tema De las mías De los manifiestos Impacto ambiental Y tuve que corregirla Que para empezar Lo que estaba diciendo Era una mentira Que los manifiestos Impacto ambiental Tienen mecánicas De suelo Completamente diferentes Y que tuve que corregirla Señalando que Calakmul Está en Campeche No en Yucatán Y bueno Te digo Lamentable Me da hasta pena Decir que es tu paisana Pero De lugar de hablar De litio De sonora De lo que significa Una tonelada de litio ¿Para qué sirve? ¿Cuánto estamos perdiendo? Que hoy en día La ley minera Que yo tengo Una iniciativa muy interesante Que luego te voy a compartir Que es increíble Que la ley minera Nos paga centavos Comparado con la riqueza Que producen de México Y se la llevan de México Y lo que hacen Estos son concesiones Que se dan En economía Que tú concesionas De hectáreas De hectáreas De hectáreas Y pagas Y pagas Una miseria Bueno eso ya paró En este gobierno Si ya estamos En el tema De litio Y estamos En los temas Pero todavía tenemos Que regular Todo el tema De extracción De cobre De zinc De oro De plata De todos los metales Que hay Porque lo que se hacía Es que se concesionaban Las hectáreas Tú pagas De verdad Que doscientos Y fracción Y como se llama Y lo más caro De todo el procedimiento Son los planos Y como lógico Eso significa Una inversión Porque tienes que Meter maquinarias Estudios de tierra Tienes que estudiar Profundidad Todo lo que es Como se llama Se le toma Como si fuera Un ultrasonido En la tierra Y bueno Todos esos Son gastos Que se hacen Y que al final De cuentas Tú le dices A Hacienda Yo gasté Tantos millones Pero extraje solo ¿Y quién te contabiliza? Nadie contabiliza Y da lo mismo Que saques oro A que saques yeso Sí Porque no hay un tema De mediciones Ni de diferentes Tabuladores En relación A lo que sacas Entonces imagínate Nosotros vendemos tierra Sacas oro Y vendes tierra O sea Te pagan como tierra Entonces ese es el problema Que tenemos en México Y al final de cuentas Como nadie Me lo contabiliza Yo te digo Gasté 500 Pero solo Recuperé 5 Ah Gobierno Hacienda Me tienes que devolver 450 millones Eso es lo que está pasando En Sonora Eso es lo que está pasando En Zacatecas Eso es lo que está pasando En los estados mineros Y yo no tengo estados mineros Y estudio el tema Y me pongo a hablar Porque al final de cuentas Me merece un respeto Cada ciudadano Me mereces un respeto Tú, yo Y cualquiera Que está aquí Porque yo pago impuestos Claro Entonces ¿Por qué la gente Tenemos que seguir Siendo la misma base? Y los grandes Como este sector Que yo también Abrazo Excepciona ¿Por qué no va a pagar impuestos? ¿Y por qué van a defender Y insultar al presidente? Porque por fin Le está dando valor A lo que México tiene Y ahora decir Que se van a ir Las inversiones No se van a ir Simplemente Antes nos dejaban Sentados Y ahora vamos a tener Una utilidad real Eso es lo que estamos haciendo Con la minería Y es lo que tenemos Que seguir haciendo En este país Veo también A muchos Muy Lastimados Porque se eligió A la nueva Consejera Presidenta Del INE Por tómbola Pero Lo que platicamos En Sin Censura Es que Por fin Se cortó de tajo El elegir A consejeros Por cuotas Por intereses Bueno A muchos No nos quedará claro ¿Por qué la tómbola? ¿No? Dirían algunos ahí En redes De la oposición ¿Dónde vino a parar Nuestra democracia? Bueno Pues la traían Muy Maltrecha Haciendo arreglitos Muy manoseada ¿No? Ahora resulta Que aquellos que decían Que el INE no se toca Andan hasta Promoviendo noticias falsas Contra Guadalupe Tadey Zavala Es increíble ¿No? O sea Hablas de democracia Hablas de transparencia Hablas de no ser sesgado Y se hace un método Que no quedó duda Porque fue insaculado Fue al azar Volvemos a lo mismo Las Las La selección De las diferentes quintetas Fueron de primera La que quedó Las mejores calificadas Y si tienes A los mejores alumnos Los mejores calificados Pues al final Pues al final de cuentas Estás hablando Que hay un tema Que no sea sesgado Que no sea de preferencia Y precisamente Le están dando La razón Porque el que nada Debe Nada teme Tenemos a los mejores Y así lo decidieron Por los mejores Currículos Por las mejores Presentaciones A nuestros mejores Representantes Y entonces Hacemos una tómbola Hacemos un tema En circulación Y al final de cuentas Salió Quien tenía que salir Más transparente Más claro No pudo ser Entonces ahora Hasta de eso se quejan De que somos transparentes ¿Cómo ve usted La selección? Al final de cuentas Muy bien Y yo creo que Te digo Primero que nada Mis respetos A cada uno De los Participantes Mis respetos Porque son gente Con la capacidad Con gente Que nos representa Por primera vez No hay un tema De que el pan Se lleva tanto Si yo acuerdo contigo Pero me dejas este Y me dejas un consejero Pero yo te doy tal estado Porque así es Y lo sabemos todos ¿No? Por primera vez Los mejores Son los que van a pasar Y de ahí Para que no exista Un tema De que este era mío Y este yo lo quiero Más que el otro ¿No? Todos son igual Y va a salir En saculazo Hacia el azar Ahora que tienen que abogar Ahora también Porque bueno Porque mi familia Trabajo Porque mi hermano La gente Trabaja en este país Las instituciones No se hicieron Hoy que salió el INE No, es gente Que trae currículos Trae carrera Vienen de formación O sea De verdad Que haces una falta De respeto Fíjese que Fíjese que Entre fotografías Que no son De la Hoy consejera Presidenta Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Entre cédulas Que dicen Que no existen No Al paso que vamos Le van a criticar Que rindió juramento Con la izquierda Ah no Y además Era china Cuando es la Asia Y que era güera Y ahora es morena O sea No, no, no Escuchas cada cosa Que de verdad No sabes Si te da risa Ponerte a llorar ¿Y qué papel Están jugando Los medios De comunicación En este En esta guerra En esta estrategia Hasta el Papa Francisco Hace unos días Concedió una entrevista Y dijo Y dijo La ultraderecha Viene con fuerza Y vienen con Palabras más Palabras menos Como cómplices Los grandes Consorcios De De comunicación ¿Qué piensas de eso? Bueno Tú sabes Que al final De cuentas El tema De comunicación No es un tema De negocios Vicente ¿No? Y pues también Hay Pero Hay negocios Honestos Hay negocios Honestos No, yo lo sé Hermano Yo sé Mira, bueno Ni un peso Recibe sin censura Del Senado De la República De ninguno Claro Pero me refiero Hay muchos intereses No puedo hablar De todos Porque efectivamente Yo conozco gente Que es Y se muere en la raya Y mira que Han sido perseguidos Y Y no les ha ido Yo no había venido Porque luego me agarran Me empiezan a tirar besitos Ahí Ya sé, ya sé Ya sé Ahí te digo Que te quieren mucho Pero luego son llorones Se llevan Pero no se aguantan Y te digo ¿Qué te puedo decir yo? Que mira como me han maltratado Cuando ellos nos dicen perras Entonces ¿Cómo? Sí, nos dijo perras A nosotros nos dijo perras Nos ha dicho perras Nos ha dicho llenas Nos ha llamado narcotraficantes Ah, pero ahí nadie se ofende Y cuando uno le contesta Y le revira Entonces ahí sí Uno es ¿Qué cosa tan terrible? Yo tengo la culpa Hasta de lo que hay Trae la vena Dictatorial Autócrata No, pobrecita La inmaculada ¿No? Entonces uno tiene la culpa De todos sus pecados Bueno Yo no tengo la culpa Que las cuestiones son públicas O sea Cada quien al final de cuentas Yo siempre he dicho Que el que se lleva Se aguanta Y si tú vas a provocar Tú vas a insultar Pues lo mínimo El grado de violencia Va generando Entonces No me puedo Si yo te doy una cachetada Que tú al final de cuentas También me devuelvas la misma Y hablamos en el tema En el debate Porque en el tema del debate Tú no le puedes decir ¿Es usted una ignorante? Sí, pero Pero estará de acuerdo senadora Que cuando se dice No somos iguales Hay que decirle caso Yo lo sé Sí, porque por ejemplo A Lili Tellez Le han movido Que si Cuestiones muy personales Y ahí no hay que Creo yo Que no hay que meterse Hermano, pues ni modos O sea El que se lleva Se aguanta Lili se lleva muy pesado Y luego no se aguanta ¿Qué le ha dolido más a usted? Bueno, para mí Mira, primero que nada Es la ignorancia No, pero Pero de lo que Cuando se meten con usted ¿Qué es lo que más le ha dolido? Mira, al final de cuentas No es que me duela Sino me duele la ofensa Y me duele la denostación Y de verdad Me duele la ignorancia ¿Qué tema le da Así como Hijos de María Morales? Bueno, primero Me ha dolido mucho Me ha molestado mucho Te digo Este tema Que hemos vivido Con los migrantes Me ha dolido mucho El tema de tu estado Ver que en vez de defender Los recursos De decir México por fin No nos van a explotar Y se van a llevar Los recursos naturales Y van a quedar Para México Y no, no Están defendiendo Al sector Además extranjero Que son los que más contaminan Que están vetados En muchos países Y que aquí vienen A ser el cochinero ¿No? Rocío No tiene que Jugarle a la política Conmigo A ver ¿Qué tema le ha Lastimado Que le saquen? Yo sé que estos Pues obviamente Hasta a mí me encabrona Todo lo que está diciendo No, pero Cuando dice Se meten en cuestiones Personales Admítalo Aquí en Sin Censura Estamos en Sin Censura Mira Ya moví Hasta la Hasta la cámara Ya 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 moví Hasta la cámara De De la emoción Mira El tema Que salió De mi persona Ya ve Ya ve Ya ve Que le cuesta Ya ve Que le cuesta Claro Así El tema Que pasó De mi persona Es un tema Que además Quedó aclarado Te lo platico Vicente En los estados Como yo he sido Regidora He sido diputada Local He tenido la oportunidad De ser diputada Federal He sido delegada Federal Y ahorita senadora Y precisamente Y precisamente En lo relativo Hay Alerta Alerta Sísmica Vámonos Continuamos A ver Vamos 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 Véngase Senadora Véngase Alerta Sísmica En estos momentos Buenas noches Gracias. Un piso más. Un piso más. Un piso más. De la república. Afortunadamente parece que. No ha pasado. A mayores. Sí. Un piso más. 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 Tantas cosas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Afortunadamente parece que. Esto no ha pasado a mayores. Bueno. Hay algún comunicado último. A ver. Ahorita lo revisamos. Ahorita lo revisamos. Sí. Estaba todavía. ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Andas por México? Sí. Llegué ayer. Bueno. Bueno. Pues ahí están los senadores. En el punto de encuentro. Frente a la puerta 6. Del Senado. De la República. Todo. Insisto. Mientras grabamos. Una entrevista con. La senadora Rocío Abreu. En. El Senado. De la República. Serían aproximadamente. ¿A qué horas sonó? ¿Qué serían? Como alrededor de las 8. Pasadas las 8. De la noche. Cuando suena la. Alerta sísmica. Y seguimos. En el punto de encuentro. Con el nerviosismo. Pues hasta cierto punto. Normal que provoca. Una situación como esta. de textura. La conversación. suena la. suena quebra la, suena la. La presión. La otra. La prensa. La otra prensa. Le declaró una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura